Y ya estamos con Carlos Monge y Cecilia Blume. Antes de que mis amigos del Twitter comiencen con todas las suspicacias, el señor, porque todo hay que explicarlo, el señor Carlos Monge representa, o es parte del colectivo Tierra y Libertad. Y la señora Cecilia Blume, no sé bien a quién representa, pero según sus críticos es casi la propietaria de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, de Minas, Minería, Petróleo, etc. ¿O no? Bueno, yo soy tan parte de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que hoy día traté de abrir la página web y quise acceder a una información, pero como no soy usuario, no pude. Entonces, para que la señora esta que está hablando cosas en el Twitter, porque será que ella representa gente, se quede tranquila, le digo que no represento a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Pero tienes clientes en el sector de energía. En el sector de energía, en el sector eléctrico, en el sector petróleo, que es lo que yo trabajé en Energía y Minas, he tenido un cliente minero que ya no lo tengo, porque le veía el fondo voluntario que ya no existe, y por lo tanto, pero quisiera tener clientes mineros, porque creo en la minería y creo que la minería debe seguir haciéndose en Perú. Bueno, disclosure de hecho, vamos a los temas. Carlos, el problema ambiental y la minería, de todos los manifiestos que se han leído en estos días, parece ser el tema central. ¿Es el tema central? ¿Es un problema que no puede resolverse? ¿Es un sí o no? Es decir, no hay posibilidad, por lo tanto, la minería no debe ir. Puedes tomar los ejemplos de Conga o Espinar. El tema ambiental. Es un tema central, yo no diría que es el tema central, la minería es un problema muy complejo, y es un tema central que se manifiesta de distinta manera en distintas partes del país. Por ejemplo, en la Sierra Norte, donde está Conga, y después estará Galeno, La Zanja y varios otros, el problema es que el mineral está disuelto en la tierra, y esa tierra es los páramos alpandinos, que son los espacios de producción de agua, por retención de lluvia o por captación de humedad de la atmósfera. Entonces, ahí la minería tiene que ser de tajo abierto, y hay un conflicto directo con el proceso de producción de agua. Entonces, todo este debate de las lagunas tiene que ver directamente con eso. En otras partes del país, en la Sierra Centro y Sur principalmente, el mineral está en vetas dentro de la roca, y puedes buscarlo de otras maneras con tu taladro. Ahí más bien el truco es manejar bien la cancha de relave, sino tirar el relave al río, digamos, ¿no? Y tampoco tumbarse la base misma del glaciar, que en realidad es ahí la fuente de agua, a diferencia en la Sierra Norte, donde la fuente de agua es el páramo alpandino. Entonces, es un tema, es un tema que varía, depende de sitio en sitio, y por eso es que los debates son distintos. Por ejemplo, en Conga la discusión es sobre si, no solamente el proyecto Conga, sino si ese distrito minero integrado por cuatro o cinco proyectos debe ir o no debe ir en atención a su impacto sobre el páramo alpandino y el proceso de formación de agua. En Espinar, en realidad, la discusión no es principalmente, no es mayoritariamente, siempre hay voces radicales, ultras que no quieren nada, pero no es principalmente que se vaya. Es una negociación con un estrata sobre las condiciones de su presencia y el eje central de la negociación siempre ha sido cuánto aportan, si es el 3% de las utilidades que han venido aportando, cuánto más pueden aportar, cómo se gestiona eso, y adicionalmente sí ha surgido todo un debate sobre los impactos ambientales en dos cursos de agua en esa zona, pero son debates diferentes. O sea, ¿es posible superar el problema ambiental y tener minería? Depende, pues. Digamos, yo creo que en la Sierra Norte es mucho más difícil. Yo creo que la minería de Tajo Abierto colisiona directamente en las partes altas, en las cabeceras de Cuenca, en los páramos alpandinos, colisiona directamente con la producción de agua. Yo diría que quizás ahí no, salvo que alguien vente la tecnología para hacerlo. Yo creo que en otras partes, como en el caso de Intaya, hay que conciliar los puntos de vista, hay que extremar los cuidados ambientales, y hay que solucionar la negociación que se hizo en el 2002 y que ha durado 10 años ese convenio marco para producir otro que satisfaga a las partes. Cecilia, el tema ambiental, ¿cómo está con la minería? A ver, yo creo que el tema ambiental, yo creo que ambientalmente se puede hacer minería en cualquier sitio bien hecho. Y uno de los ejemplos es, por ejemplo, Nueva Zelanda, donde tienes minas de Tajo Abierto en la mitad de la ciudad y donde estas después son rellenadas y vueltas lagunas. En cualquier lugar donde se cuide el ambiente se puede hacer minería. Y yo ahí discrepo con Carlos. Lo que yo quiero expresar aquí es que el tema ambiental es un tema prioritario en la minería y en cualquier actividad extractiva. Y el tema ambiental es un tema nuevo. En el Perú el primer es su impacto ambiental, se hace en el año 92, lo hace Yanacocha y lo hace voluntario. No había una regulación para ella, a partir de ahí se comienzan a hacer regulaciones. Estas regulaciones tienen que ser siempre ayornadas, por decirlo de alguna manera, porque es regulación que va cambiando. Vamos a los temas que nos traen a esta discusión. El tema de Conga, el tema de las lagunas, el tema de Tajo Abierto, que bien ha explicado Carlos cuál es su opinión. Yo no comparto esa opinión por una sencilla razón, porque entonces no podrías tener minería de Tajo Abierto en todo el Perú. Solamente tendrías que tener minería como la de Tintaya, que es una minería de más de ciclo cerrado, cosa que tampoco se ha dicho mucho. En el caso de Tajo Abierto, yo creo que puedes tener lo que hemos hecho como país. Hemos llamado a los peritos, porque no creíamos en nuestras autoridades. La Autoridad Nacional del Agua, nadie lo ha escuchado. El estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, nadie lo creía, porque decían cómo el Ministerio de Energía y Minas, que está en este mundo creado para promover la minería, puede también aprobar un EIA. Bueno, trajimos a estos tres señores que bien sentados nos dijeron un día que ellos lo único que tenían era su nombre y que no lo iban a arriesgar por el Perú, ni por esos 200 mil dólares que les pagaron o lo que fuera. ¿Y qué dijeron ellos? Que sí se podía hacer minería, que se podían mejorar las condiciones y que su impacto ambiental hecho por Energía y Minas estaba bien hecho. Entonces, ahí vamos con el tema de Conga. Y luego llegamos a Espinar. Y en Espinar, yo totalmente de acuerdo con Carlos, el tema es económico. ¿Y cuál es el tema de Espinar? Es un tema bien complejo. Espinar, la mina la toman en el 2005, para quejarse porque en el 2003, BHP Billiton, que era el propietario de la mina y no era estrata, decide, conviene, como primera mina peruana, darles un aporte a las comunidades de Espinar que ascendía al 3% de las utilidades antes de impuesto, a cambio de que tener paz social. Eso fue en el 2002, 2003. En el 2005 les toman la mina, los incendian y porque decían que no lo estaban dando efectivamente, que no estaba bien organizado, etcétera, etcétera. Gracias a este aporte, que a la fecha suman 200 millones de soles, hay hospital, hay granjas y hay un montón de poderes, costas de salud, hay educación, hay casi 700 proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la discusión ahorita? Y yo me he leído todas las plataformas de lucha, al final, algunas de las últimas te hablan del tema ambiental, pero las plataformas de lucha son de 3 a 30, y no te dicen 30, te dicen, este aporte tiene que ser mayor. Vamos a ir al tema del dinero en un instante, pero el problema ambiental no es el que más leen ustedes, yo no tengo que estar en otra parte del mundo, porque yo lo que más leen... El problema ambiental es la excusa que se utiliza y que le utilizan los que no quieren la minería, y a mí me da mucho gusto que, por ejemplo, hoy día Marco Arana haya dicho, ya pues, tranquilamente, como debido decirlo desde el primer día, yo no quiero minería en Cajamarca, no quiero, no hay forma, Conga no va de ninguna manera, que se cae el señor Valdés, a mí que me importa lo que diga el señor Valdés, no hay minería en Conga. Y acá lo que me preocupa, déjame terminar con esto, es que el señor Marco Arana no es el gobierno, es un líder de un movimiento, un pequeño movimiento político, pero eso es lo que es, punto, nada más. Entonces yo le diría a la gente que acá en el Perú tenemos que comenzar por cumplir la ley, y si no cumplimos la ley, esto va a ser un desastre. ¿Es una excusa el tema ambiental? Pues será para algunos, y para otros es un tema de convicciones, y es un tema también de ciencia, entonces no puedes descalificar a todo ambientalista con una suerte de farsante que está utilizando lo verde para contrabandear otros intereses, eso me parece absolutamente injusto. 12 monitoreos durante 10 años dijeron que la mina no tenía ninguna relación con algún problema de contaminación. Y hay un debate, hay un informe de la vicaría que es duro, y luego hay dos informes diferentes. No, el informe de Censopas no tiene nada que ver, yo lo he leído. Lo que dice, sí, el segundo, el que habla de metales pesados, se refiere que existe en una pequeña proporción de habitantes metales pesados en toda la provincia de Espinar, pero que las conclusiones dicen que no tienen la menor idea de por qué, es que hay que hacer una investigación de por qué, pero no culpa la mina. Entonces, regresamos al mismo tema, ¿es una excusa o no es una excusa? Para agitar y provocar que la gente vaya a incendiar. En el final, el problema principal es la renegociación del convenio Marco. El convenio Marco se negoció en el año 2002, pero fue promovido desde años antes, para evitar un estallido social, porque la herencia de mala relación con las comunidades que había dejado la empresa estatal Tintaya, que era un desastre, ¿no es cierto? ¿Sabes quién sentó las bases del convenio Marco para evitar que eso se fuera una confrontación mortal el año 2002? Oscar Moyoghuanca, en su primer periodo como alcalde. Claro, pero ahí es el alcalde de otro grupo político. Fue el que condujo y sentó las bases de esa negociación. Ahora... No, lo que te quiero decir es que son personajes que tienen años metidos ahí, y su actitud no ha sido ni que se vaya a la mina de una cuestión confraternacional. Si no fuera por gente como él, hubiera habido una confraternación el año 2002. Ahora, ¿la gente tiene preocupaciones ambientales? Sí. El informe dice que no hay prueba de que se da la mina, la gente sigue con preocupaciones ambientales, hay que atenderlas. Yo no creo que el problema principal, que el problema principal en Tintaya sea un tema ambiental, es un problema de renegociación de las condiciones... Vamos al tema del dinero, ¿no? No solamente en el caso de Strata, que es una negociación entre dos partes. En general, la crítica es que la minería no aporta al desarrollo en el Perú. Eso lo he leído en varios manifiestos también. No tiene un aporte esencial. No redistribuye riqueza, ¿no? El modelo neoliberal solamente genera mayor pobreza y mayores diferencias, etc. ¿Eso es cierto? ¿Tengo una mala lectura? ¿Me estoy equivocando? ¿Cómo es el tema de la redistribución y la minería? La minería hoy día constituye más del 60% de la ganasta exportadora y el oro es el principal producto de exportación. Es como sector, probablemente el principal aportante tributario depende de cómo mides, si mides todos los tributos de 20 y tantos, si mides el impuesto a la renta de las empresas, suma casi 35, debe estar apuntando hacia 40 a este ritmo. Y como es normal, porque así es, en PIB es un poco menos, digamos, no suena el número tan espectacular, será 12 o 15%, y en generación de empleo directo es muy poquito, porque esa es la característica de la minería, y nadie sabe en realidad cuánto empleo indirecto generan, porque no hay una medición precisa de cuáles son las cadenas de valor de cada empresa minera. Entonces, es un sector que se ha vuelto absolutamente fundamental. En el Perú y en América Latina, además, se habla de una tendencia hacia una reprimarización exportadora de las economías en general, incluyendo sorprendentemente la de Brasil, porque como hay un ciclo expansivo de demanda y de precios, todo el mundo está promoviendo esas actividades. Entonces, no hay ninguna duda sobre su peso. Más bien, lo que hay una discusión es sobre si ese peso es conveniente. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, y yo creo que es inconveniente. Hay una literatura internacional sobre enfermedad holandesa, hay una literatura internacional sobre maldición del recurso, hay una literatura internacional que dice que la tendencia estadística en países, claro, que no son países como Inglaterra o como Holanda, que son otra cosa, digamos, en países más bien como los nuestros, hay una correlación entre este excesivo peso de la minería en la economía y un conjunto de problemas macroeconómicos, aparte de temas de conflictividad social y problemas de corrupción y de índole institucional, que es el paquete de la teoría de la maldición de los recursos. ¿Es la razón fundamental por la que ustedes se oponen a la minería? Nosotros no nos oponemos a la minería. Nosotros creemos que no debe haber tanta dependencia respecto de la minería, uno, y por eso hablamos de un proceso de transición hacia una economía más diversificada, donde se encuentre otra matriz de generación de renta pública, de divisas y de empleo. O sea, esta no es una discusión light, ni es una caricatura, es una discusión seria sobre cómo hacer una transición estratégica que tampoco se hace por decreto de un día para el otro. Y creemos que tiene que haber otro marco institucional para gestionar la minería. Hoy día se sigue con el de los 90. El Ministerio de Energía y Minas hace todo. Y no tiene ningún papel el Ministerio del Ambiente, que no aprueba los estudios de impacto ambiental, ni siquiera los conoce, y no tienen ningún papel los gobiernos regionales. Entonces se sigue haciendo una gestión de los 90, cuando no había autoridad ambiental, ni había descentralización. Ese arreglo institucional tiene que cambiar. Bueno, agreguemos al dinero el tema del arreglo institucional, Cecilia. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Carlos por varias razones. El problema realmente es que estos recursos, producto de la minería, que como bien lo ha explicado él, es la gallina de los huevos de oro, y que por lo tanto no veo por qué no tengas que seguir con tu gallina de los huevos de oro. Estoy de acuerdo con que trates de variar y de tener otros ingresos. El problema es por qué este dinero no se usa para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que están en las zonas de influencia de la mina. ¿Por qué este dinero le sirve la mitad como impuesto a la renta al Tesoro Público, con lo que gasta para todos, y la otra mitad va al Banco de la Nación, y por lo tanto le sirve al Banco de la Nación? Punto. Entonces yo realmente creo que acá... No es que va al Banco de la Nación, van las cuentas de los gobiernos regionales y distritales. Que están sentadas en el Banco de la Nación, porque se prohibió que fueran a todos los bancos, porque se descubrió que lo que estaban haciendo las autoridades que no las gastaban era negocio bancario. Por eso ahora van al Banco de la Nación, por lo tanto solo le sirven al Banco de la Nación. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que ver es cuál es esta mitad que falta, lo que nos falta y le falta, y eso es un tema de gobierno central, de gobiernos regionales, de gobiernos distritales, de universidades, que también reciben canon. También reciben. Y acá yo tengo que decir que en el caso de Espinar, y en el caso de este arreglo con la minera Tintaya, fuera del canon pagan este 3% que ahora quieren subirlo a 30. Y fuera de esto pagas aporte voluntario, has pagado 5 años de aporte voluntario. Y fuera de esto ahora tienes un impuesto a las sobreganancias, que también es un marco que sí ha cambiado. Por eso yo no estoy de acuerdo con Carlos. Y la transición estratégica, la transición estratégica no se va a dar de la noche a la mañana. Y mientras tú seas, y como bien ha dicho Carlos, un país productor de minerales, de metales, y sigan los precios como están, vas a seguir sacando oro. Lo que hay que hacer es que este dinero sirva para que la gente que vive en las zonas mineras, la vida le cambie. Pero no solamente en las zonas mineras, es en las zonas petroleras, es en las zonas de forestales, en todos los lugares donde hay canon. ¿Y por qué no hacemos algo por eso? En vez de pelearte contra la minería, es decir, que no haya minería, que haya minería bien hecha, que haya minería responsable, y que haya mejor calidad de vida. Y no haya reglos institucionales suficientes, es decir, la regulación es mala, es escasa, no se fiscaliza. A ver. A ver. El Ministerio de Energía y Minas es un ministerio eminentemente técnico, al que yo he tenido la suerte de trabajar más de seis años y que conozco muy bien. Esto ha estado tan demostrado que estos tres peritos que han traído para ver el tema ambiental de Energía y Minas no han podido decir una coma sobre el estudio de impacto ambiental de Conga, estaba bien hecho. Obviamente siempre puedes decir mejoralo por acá o mejoralo por allá. Que los gobiernos regionales no tienen nada que ver, falso o falsísimo, tan es así tienen que ver con pequeña minería, tan es así que ahorita los paros que han habido en Nazca y en Ica han sido todos porque simplemente los gobiernos regionales no te estaban ni siquiera pidiendo las nuevas certificaciones que te habían pedido. Sí tienen que ver, no tienen que ver con gran minería y probablemente porque no tendrían la capacidad, porque uno de los problemas que tenemos como país con la regionalización y la descentralización es haberle dicho a la gente ocúpate tú y ocúpate tú cómo si no puedes contratar técnicos, ocúpate tú cómo si no sabes cómo hacer las cosas. Entonces es como a un chiquito le des un millón de dólares y le digas te lo tienes que gastar en un mes bajo estas reglas, ¿ah? Y no le des las herramientas. Entonces nos faltan herramientas. ¿La OEFA no funciona? La OEFA es una entidad que se formó a partir de pegar un montón de gente en un ministerio nuevo al cual no se le dio presupuesto, no tenemos expertos en materia ambiental en el Perú, no tenemos, los estamos recién construyendo y yo creo que el conocimiento de Energíminas debe seguir en Energíminas y debe seguir en Energíminas porque las pruebas nos han demostrado que está bien aplicado. Si tú me dijeras que la pericia dio que este estudio de impacto ambiental estaba mañado, que no se habían aplicado las normas legales vigentes, yo estaría de acuerdo contigo, pero no hay una prueba fáctica de que los estudios de impacto ambiental y si tú has pasado por un estudio de impacto ambiental hecho en Energíminas ¿sabes qué es? La muerte. Y te lo dice todo el mundo y que no te demora muchos años, además. No solamente eso, sino que está hecho bien. Pero si queremos mejorar, y yo sí creo que las normas ambientales deben ser siempre allornadas y esto no es una crítica. Y acá Carlos sabe perfectamente del tema ambiental, esto se arranca en el Perú a inicios de los 90, estamos en pañales. Entonces estamos haciendo camino al andar y este camino tiene los problemas que tenemos ahora. ¿Consulta previo, Carlos? Uno de los pedidos que ustedes tienen de que si la población no es requerida y al mismo tiempo expresa su voluntad mayoritaria, no se puedan hacer proyectos de minería. Yo creo que hay dos cosas previas. Uno es lo de la zonificación ecológica y económica del ordenamiento territorial. Hay una ley que está flotando ahí, ¿no es cierto? Que debiera salir. En el actual ordenamiento eso corresponde a los gobiernos regionales, pero las concesiones las sigue dando el Ministerio de Géminas porque el Ministerio da donde considera y desconoce las zonificaciones que pueden estar haciendo los gobiernos regionales. Por eso digo, hay que llegar a un nuevo arreglo institucional, ese esquizofrénico que yo tenga la potestad de decir acá y otro tenga la potestad de decir ahí no. Entonces tiene que haber un nuevo acuerdo institucional donde tienen que encontrar un nuevo modo de vivienda el Ministerio de Géminas, el Ministerio del Ambiente y los gobiernos regionales. El Perú es el único país en América Latina donde el Ministerio de Energía y Minas que promueve la inversión sigue siendo encargado de la aprobación de los estudios de impacto ambiental, lo cual es un caso clarísimo de conflicto de interés. Hasta donde yo sepa el Ministerio de Energía y Minas salvo creo que en un caso nunca ha rechazado un estudio de impacto ambiental y las empresas hasta donde he escuchado desde el viceministro Quijandría no han pagado nunca una sola en las multas impuestas por OEFA. Esas cosas tienen que cambiar. Pero si me armé en multa como loco y se paga cualquier cantidad. Y la OEFA se da porque está en apelación. ¿Cómo lo que se paga? Yo no leí ayer y me dio risa. Bueno, sí, sí. No te dé risa. A mí me da un poco de rabia. No, no, no. Es que uno no tiene que decir eso. Es verdad. Probablemente se hagan un procedimiento de reclamación que tiene derecho a hacer y te multan. También tú tienes derecho a reclamar y dar tu oposición. O sea, no se puede... Es igualito cuando dice Telefónica no paga las multas. Oye, estás en un procedimiento de reclamación. Cuando acabes, pagas por eso. No, pero la Ocinermía si le pagan las multas, ¿no? No, todititas se las pagan y unas multasas. Y unas multasas. Oye, dos años. Lo dejan que acaba de comenzar. ¿Cómo te van a pagar una multa si no has terminado el procedimiento? Claro. Un procedimiento de reclamación cualquiera que dura más de dos años. no han logrado cobrar nunca. No, pero tienen dos años. No tengo la menor idea. Ustedes lo están diciendo. Tú lo estás diciendo. O sea... Bueno, este tema de solicitación de consulta. Perdón, esa es la deformación legal. Estamos dos abogadas hablando de procedimiento administrativo, ¿no? Yo sé con quién hablo. Yo sé con quién hablo. Yo creo que hay que hacer dos cosas antes de dar una concesión minera. La primera es culminar procesos de zonificación y ordenamiento territorial. Y eso supone solucionar el tema de cuál es el rol específico del Ministerio del Ambiente y cuál es el rol específico de los gobiernos regionales y cómo va a ser esa relación. Aparte que por ahí anda flotando la idea. No es una idea. Ha sido anunciado oficialmente de que eso se lo quitarían al Ministerio del Ambiente y pasaría al C-Plan. Va a ver si ahí hay mejores capacidades que el Ministerio del Ambiente. Sobre este tema, nos quedó un minuto, Cecilia. Bueno, yo sí creo que hay acá una divergencia entre quién otorga las concesiones, que es el gobierno central y los gobiernos regionales legalmente hoy no tienen competencia. Entonces, habrá que ver quién tiene la zonificación y ordenación territorial. Yo se la dejaría al gobierno central. Y para mí, hasta que los gobiernos regionales no tengan la capacidad de seguir recibiendo encargos, no pueden seguir dándoselo porque desafortunadamente no lo van a poder lograr hacer bien. Y con esto... Con esto. Entonces, en conclusión, bueno, Cecilia está a favor de la minería y ustedes también están a favor de la minería. Nosotros estamos a favor de la minería que se haga bien, que pase por procesos de consulta, que se someta a procesos de zonificación. ¿Por qué en el caso de la industria no creen lo mismo? Que contaminen igual... Porque estamos... En Río de Rima. Tú has pasado el otro día un turno especial en Río de Rima que deberían estar marchando contra Susana Villarán. Estamos discutiendo sobre minería. Pero, por ejemplo... Contaminación, ¿no? Estamos discutiendo sobre minería. Sobre el tema de minería ilegal e informal, por ejemplo. Nosotros hemos sacado un pronunciamiento respaldando al gobierno central en su pelea contra la minería ilegal. Pero las normas estuvieron tan mal hechas que realmente era para respaldar al minero ilegal. Porque nunca he visto unas normas yo tan mal hechas como esas. Las normas estuvieron mal hechas y ahora han retrocedido. Porque las normas estaban mal hechas. Ok, Cecilia. Pero lo que te quiero decir es que nosotros no tenemos una posición ni dogmática, ni cerrada. Yo he escuchado a Mar Barana hoy día decir que Conga no va de ninguna manera. Pero la posición de Tierra y Libertad es que Conga no va. No, cada vez puede ser dogmático, ¿no? Eso no es... No va. Es una posición sobre un proyecto minero. Porque no tiene licencia social porque la gente se opone. Bueno, pues de nuevo regresamos al minero. Bueno, vamos a ver marcha contra marcha. Vamos a ver cuál. Bueno, queridos. Gracias por habernos tenido acá los dos. Les agradezco muchísimo. Conga no va, pero la minería sí y la minería sí. Depende de cuál minería. Depende de cuál minería. La que le guste al señor Marco Arana. Así es. Y al movimiento de Tierra y Libertad. Que es un pequeño movimiento. Bueno, es muy interesante. Todas las opiniones valen. Nos vemos mañana a las 9 de la noche, perdón, a las 8 de la noche con un programa menos accidentado que el de hoy y también nos puede ver en ATV Más a las 10 de la noche. Nos vemos.